Hola Tauro, ¿cómo estás? Hoy es lunes, 18 de noviembre de 2024, y vengo a contarte lo que los astros tienen preparado para ti. Después de un fin de semana quizás un poco movido, este lunes se presenta como una oportunidad para reencontrarte contigo mismo y afrontar nuevos desafíos con una energía renovada. Sabes que una de tus grandes virtudes es la percepción sensorial tan clara y aguda que posees. Sin darte cuenta, te conectas con el mundo a través de tus sentidos de una manera muy profunda y auténtica. Valoras muchísimo el mundo material y físico, y eso te da una estabilidad que pocos signos pueden presumir. Sin embargo, es posible que en este periodo sientas ciertas experiencias de inestabilidad que puedan hacerte sentir algo inseguro o insegura. Aunque eres más que capaz de lidiar con el cambio de forma constructiva, a veces la realidad puede ser más complicada de manejar de lo que nos gustaría. Podría ser que en estos días te enfrentes a situaciones que escapan un poco de tu control, y eso te incomoda, ¿verdad? Estás acostumbrado a tomar las riendas y asegurarte de que todo marcha a la perfección, pero a veces es necesario delegar y confiar en los demás. Piensa en esa ocasión en la que decidiste dejar que alguien más se encargara de una tarea que normalmente harías tú. Al principio, quizás sentiste aprensión, temiendo que no saliera tan bien como querías. Sin embargo, el resultado fue sorprendentemente positivo, y te diste cuenta de que a veces, al permitir que otros participen, no solo alivias tu carga, sino que también enriqueces el proceso con nuevas perspectivas. Sé que a menudo piensas que nadie hará las cosas tan bien como tú, y en parte tienes razón. Tu perfeccionismo y tu constante búsqueda de la excelencia te hacen destacar en todo lo que haces. Pero quizás sea el momento de permitir que otros te ayuden y aporten su granito de arena. ¿Quién sabe? Podrías sorprenderte gratamente y descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Este periodo es ideal para realizar algunos cambios en tu entorno o en tus relaciones personales. Cambios que te permitan expresar tu refinamiento y esa mente versátil que tienes sin preocuparte demasiado por si los demás lo encuentran aceptable o no. Es importante que te sientas cómodo en tu propio espacio y con las personas que te rodean. Imagina redecorar ese rincón de tu casa donde pasas tanto tiempo, dándole un toque personal que refleje tus gustos y tu personalidad. O quizás iniciar una nueva actividad que siempre te ha llamado la atención pero que por diversas razones has ido postregando. Ahora es el momento perfecto para dar esos pasos que tanto te ilusionan. Por otro lado, es posible que te encuentres pensando más de lo habitual en el pasado. Quizás ciertas experiencias que te causaron dolor en etapas tempranas de tu vida vuelvan a tu mente. No te preocupes, es totalmente normal. A veces, la vida nos pone en situaciones que nos invitan a reflexionar y hacer una cierta introspección. Aunque no sea tu forma habitual de manejar las cosas, realizar un examen de conciencia puede ser muy útil para superar ciertas dificultades. A través del autoconocimiento, podemos aprender lecciones valiosas que nos ayudan a crecer y evolucionar. Eso sí, recuerda no quedarte anclado en el pasado. Es importante aprender y luego volver al presente, donde realmente podemos hacer cambios. Este también es un momento propicio para explorar en profundidad tus creencias y tu filosofía de vida. Podrías obtener resultados muy positivos al cuestionarte ciertas cosas y abrirte a nuevas perspectivas. Quizás descubras que algunas ideas que tenías pueden transformarse o adaptarse a tu evolución personal. Cuando logras entender que puedes ser más grande que cualquier obstáculo que encuentres en el camino, te das cuenta de que eres capaz de afrontar cualquier evento, por más negativo que parezca. No olvides que tienes los recursos internos necesarios para enfrentar absolutamente todo. Tu fuerza de voluntad y tu determinación son tus grandes aliados. Así que, si en algún momento del día te sientes un poco abrumado, respira hondo y recuerda de lo que eres capaz. Aprovecho este momento para invitarte a que te suscribas al canal y le des al me gusta al vídeo. De esta forma, podremos seguir compartiendo juntos estas reflexiones y consejos que nos ayudan a transitar el día a día con más alegría y esperanza. Volviendo a lo que los astros nos dicen, es importante que hoy trates de no apresurarte. A veces, en nuestra búsqueda por querer solucionar todo de inmediato, podemos cometer errores innecesarios. Tómate tu tiempo para analizar las cosas y actuar con calma. Verás cómo todo fluye mejor. En el ámbito laboral, puede que haya algunas incertidumbres que alteren tu humor. Es normal sentirse un poco inquieto cuando las cosas no están del todo claras. Sin embargo, este también es un buen momento para delinear planes de trabajo independiente para tu futuro. Quizás tengas ideas que has postergado y ahora es el momento perfecto para ponerlas en marcha. Recuerda aquella ocasión en la que un pequeño cambio en tu rutina laboral te llevó a descubrir una nueva habilidad o te abrió puertas que no esperabas. Los cambios, aunque pueden ser intimidantes al principio, suelen traer consigo oportunidades valiosas si estamos dispuestos a aceptarlas. Si te sientes preso del miedo o de los sobresaltos, recuerda que los cambios en la rutina pueden ser oportunidades disfrazadas. El desafío está en atravesar este tiempo de inseguridad con la mayor calma y perspectiva posible. Si logras ser flexible y no te aferras temerosamente a las seguridades conocidas, este puede ser un ciclo lleno de sorpresas que, a la larga, será muy enriquecedor. Si estás buscando trabajo, es posible que aparezcan nuevos horizontes. Aprovecha cualquier oportunidad para acrecentar tu experiencia y aplicar a ese puesto que tanto anhelas. La paciencia y la constancia serán tus mejores aliadas ahora. Quizás te animes a actualizar tu currículum o a inscribirte en ese curso que siempre has querido hacer. En cuanto a tus finanzas, en la medida en que aceptes introducir cambios significativos, los resultados reflejarán tus esfuerzos. Si te mantienes estancado, las cosas seguirán igual. Confía en tus habilidades para generar ingresos y gestiona tus recursos con inteligencia. Tu capacidad para manejar el dinero te dará muestras de tu persuasión y, sin duda, estás en óptimas condiciones para llevar adelante negociaciones que te beneficien. Puede ser un buen momento para revisar tus inversiones o planificar tus gastos de cara a fin de año. ¿Sabías que en noviembre los astros suelen influir en los signos de Tierra como tú, potenciando su sentido práctico y su habilidad para materializar proyectos? Aprovecha esta energía para dar forma a esas ideas que tienes en mente. Ahora, hablemos un poco del amor. Este nuevo ciclo te invita a emplear tu sensualidad para atraer a quien despierte tu interés. Lograrás tus objetivos sin mayores esfuerzos, siempre y cuando seas auténtico y te muestres tal cual eres. Trata de conocer bien el terreno por donde transitas y apuesta fuerte, sabiendo hacia dónde quieres llegar. Quizás sea el momento de dar ese paso que has estado contemplando, ya sea acercarte a esa persona especial o fortalecer el vínculo con tu pareja. Si estás en una relación, es un buen momento para compartir con tu pareja y llegar a acuerdos que beneficien a ambos. La comunicación será clave para fortalecer el vínculo. Evita hablar de situaciones del pasado que ya no tienen sentido ni razón de ser. Disfruta del presente y construyan juntos un futuro mejor. ¿Por qué no planificar una escapada juntos o una actividad que ambos disfruten? A veces, romper con la rutina puede revitalizar la relación y crear nuevos recuerdos compartidos. Si estás soltero o soltera, puede que sientas que es difícil encontrar a alguien que te ofrezca garantías de seguridad o continuidad hacia el futuro. Pero no desistas. El amor puede estar más cerca de lo que imaginas, solo tienes que mantener una mente abierta y no cerrar las puertas ante la primera dificultad. Podrías considerar unirte a grupos o actividades donde puedas conocer personas afines a ti. Recuerda que a veces, las conexiones más significativas surgen cuando menos lo esperamos. Por cierto, te recuerdo que en horóscopodetauro.es tenemos una lista de correo en la que te puedes inscribir para recibir más consejos y predicciones personalizadas. No pierdas la oportunidad de estar al día con toda la información que tenemos preparada para ti. Respecto a tu energía, hoy podría estar en un nivel intermedio. Es posible que el nivel de actividad física que mantengas pueda llevarte a un desgaste excesivo. Por eso, es importante que trates de evitar situaciones innecesarias y cuides tu bienestar. Conoces tu resistencia física y sabes hasta dónde puedes llegar. Escucha tu cuerpo y dale el descanso que necesita. Quizás sea un buen día para darte ese capricho que tanto te gusta, como un baño relajante o una sesión de meditación. La disciplina será tu gran aliada hoy. Te ayudará a salir muy bien de cualquier situación inesperada que aparezca en tu camino. Por eso, es fundamental que mantengas el enfoque y no dilapides tu tiempo en cuestiones intrascendentes y triviales. Recuerda que cada minuto cuenta, y enfocarte en tus objetivos te acercará más a ellos. Evita las distracciones y concéntrate en lo que realmente importa. Si eres estudiante, es posible que sientas que tienes la razón en todo. Un poco de autocrítica no vendría mal. Admitir que siempre hay algo nuevo que aprender te ayudará a crecer y a mejorar en tus estudios. Recuerda aquella vez en la que pensabas que dominabas un tema y al profundizar descubriste nuevas perspectivas que enriquecieron tu conocimiento. La humildad y la disposición a aprender son cualidades que te abrirán muchas puertas. No olvides organizar tu tiempo de estudio y descansar lo suficiente. Una mente descansada rinde mucho más. Antes de despedirme, quiero invitarte nuevamente a que te suscribas al canal y le des al me gusta al vídeo. Así estaremos más conectados y podrás recibir todas las novedades que tenemos para ti. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir brindándote contenido de calidad. Y si en algún momento sientes que necesitas una orientación más personalizada, te invito a visitar videntes.com. Allí encontrarás consultas de tarot y videncia con las mejores tarotistas y videntes. Nada como una atención personalizada para resolver esas dudas que a veces nos inquietan. Tauro, recuerda que este día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y disfrutar. No te desanimes ante el primer contratiempo que surja en tus expectativas. Tienes la fuerza y la capacidad para superar cualquier obstáculo. Confía en ti y en tus habilidades. A veces, los desafíos son simplemente lecciones que nos ayudan a avanzar y a ser mejores versiones de nosotros mismos. Espero que pases un día absolutamente fantástico. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Hasta la próxima.